¿Cuál fue el resultado de la carrera de Boca? Los minutos de Ríos fueron bárbaros, no pudimos concretar, pero después tácticamente siempre ordenados, nos llegaron a veces en el primer tiempo de contragolpe que ahí tuvieron chance de poder convertir, pero después siempre bien ordenado, fue muy bien el equipo, muy concentrado y eso es muy bueno. Otra nunca porque el huevo le pega muy fuerte, ya le había pegado un par de veces y bueno, esta vez pegó en el travesaño y me tocó justo de frente a mí. ¿Por qué ganó Ríos? Porque jugó mejor y supo aprovechar las situaciones, yo creo que Boca debido al penal, sí creo que se va a bajar un poquito los brazos, pero nosotros manejando la pelota, no perdiendo la calma y convirtiendo cuando, en los momentos claves, ¿no? Cuando el Jugenio, yo justo me había agarrado un gol y el Jugenio puede convertir y después cuando le echan al peralte y convierto al segundo, así que yo creo que hicimos los goles en los momentos claves. Sí, sí, muy contento, te digo, porque bueno, se corta la racha, pero ya te digo, yo la viví como, las anteriores, bueno, la vivía como simpatizante y bueno, ahora como jugador, la verdad el festejo es doble. Te digo que viví, me pareció verlo desde afuera, jugaste como si jugara Ferro y Español. Bueno, no, te digo que juegue con mucha tranquilidad, bueno, porque un técnico, un equipo me la daba, ¿no? Y hablando con Fernando, con Hernandía, también con Rivarola, siempre, bueno, tratamos de decirnos las cosas lo mejor posible, bueno, para que dentro de la cancha hagamos lo mejor. Pero sí, sí, bueno, creo que River jugó bien y bueno, por fin, y creo que las veces que jugábamos con Boca no merecíamos perder y hoy pudimos ganar, ¿no? Contame cómo fue el gol, Ariel. Bueno, fue una buena jugada de Crespo que me dejó solo, batí al arco y por suerte, por suerte fue gol. Es una injusticia, porque habíamos errado ya cuántos goles nosotros. Y un pressing asfixiante de 15 minutos, que Boca no sabía 15, 16 minutos, no sabía dónde estaba. Ahora se dio el partido así para que lo gane el River porque le tocó o porque antes no lo había tocado. También habían, los partidos fueron más o menos similares y a veces el River le tocó perder. Sí, bueno. No había un maleficio que nos tocaba perder, creábamos más situaciones, no en todos, algunos no, pero creábamos casi en la mayoría más situaciones de gol. Hablo de los partidos de campeonato. Creábamos más situaciones de 4-3 acá, por ejemplo. El 1-0 con gol de la torre. Bueno, fueron una cosa increíble. Creábamos más situaciones y ellos ganaban. ¿Fue la victoria de los últimos tiempos que más festejaste? Sí, porque esta nosotros la vamos a disfrutar mucho porque fue con fútbol y fue categórico, no hay dudas sobre el resultado. River podía haber ganado por más goles, creo. River podía haber ganado por más goles, creo. River podía haber ganado por más goles. Perfecto. Bien.